¿Qué aguarda Ernesto Cardona? Brenda Romero y su esquina, por favor. Brenda Romero y su esquina, aquí en revisión administrativa. Manuel Tahuaca. 69.900 en pesos. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Se prepara Ernesto Cardona? Vamos a darles un ratito para acá. ¿Se puede ponerlo? 70.300. 70.300. Ernesto Cardona. No. ¿Se puede reparar? ¿Se puede ponerlo? ¿Se puede conocer? Agustina, Solán Agustina, Solán Enseñen sus puñas por favor Muy bien, gracias Ya va listo Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¿Sí? ¿Equivaro? ¿Dale vuelta? ¡Estoy! ¿Está bien o no? ¡Está bien, está bien! ¿Te tomas una foto o no hay?